Estamos aquí en la Tsunami Mérida de septiembre El flujo de gente es increíble, visitantes, cosplayers, de todo lo que se podía imaginar Entonces nos vamos a hacer un recorrido sin mayor preámbulo por las tiendas Pero el único detalle es que hay bastante gente Pues bueno, vamos a ver que tal si nos chocamos con mucha gente Voy a andar cargando la cámara con el tripié Y pues vamos a avanzar Vamos a hacer la primera parte, de hecho esta es la entrada Aquí vemos como va entrando la gente Tenemos una pequeña tienda de Funkos Y pues vamos a buscar un poquito de espacio Para poder pasar A ver si no va muy lento Pues bueno, ahora sí Vamos a dar un vistazo, nos ajusta un poquito las piernas del tripié Para que no golpea a nadie Aquí tenemos una tienda tanto de peluches como de espadas Figuritas Pues afortunadamente no tengo mi lente de 12 a 60 milímetros Así que no puedo hacer acercamientos Básicamente tengo que acercarme físicamente con la cámara Más de espadas Así que son platinados Los zunkos Pocos platinados Igual Espadas Más figuras Tienen igual personajes Figuras de colección a ver si hay algún dragón la gargola es un alien y acá tenemos más figuras de anime espadas pósters mangas אי mira, ¿qué pasa? me da cuidado a mi costado en el lugar de gom dissuade con nadie no hay un libro de guarmanga cuando estamos Tenemos figuras de tarjetas de personales de anime para coleccionar, talleras, espadas, talleras, pequeños gorros, estampados, iluminados igual, tenemos un tonito plástico, colgotecitos, liwi, avanzando, tenemos más espadas aún, pines, pósters, corriente de colgotecitos, pequeñas, las que son cortas, dagas, más playas estampadas, trajes de maiz, y en esta tenemos comida, tenemos los panesitos, y acá tenemos personas de celular, creo que que son las mismas que viven en la Daco Fest de Felipe Carrillo Puerto, tienen sus cositas de decorar, vamos a avanzar, póster, material para dibujo, cositas kawaii, y los llaveros, pues bueno, a ver si no sacan copyright en la cosa esta, porque si ya están Están cantando con música de Disney Tenemos un personaje de Minecraft Vamos a descargar un poquito de gente Nos acercamos a ver La vendedora está con su traje de cosplay Tenemos tazas, posters Tanto de anime Hay de Harry Potter Vamos a ver de anime, chicas Nos cruzamos con la Miku Trinamos con sudaderas Artículos de K-Pop Artículos de papelería kawaii Están avanzando ¡Oh sorpresa! Tenemos un espacio expandido De tiendas de la convención Un pequeño grupo de cosplayers Así que vamos a tardar mucho más tiempo De lo pesado Tenemos el stand de Country Rolls Pero por el momento Estamos recorriendo las tiendas Ahí en la Tsunami Tenemos pines metálicos Aretes Figuras de... Cabezones de películas Un momentito No estábamos a atropellar a nadie Tenemos personajes clásicos Tenemos personajes clásicos de películas Y de series americanas Me parece el stand de una artista gráfica Artistas Que están Se llama Artistic Soul Alex Cada parte de su trabajo Están exponiendo aca Észumon Studio Y... Es... 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 Pues bueno Ahora si Que el esquema es tan completo para esta tsunami tenemos a un pequeño caballero vamos a esquivar un poquito más de gente otro están con con ropa para más pequeños calcetines decorados curaderas obviamente los puntos seguritas vamos a pasar tenemos igual colgantes decorados y esto vamos a empezar y pues básicamente es un área extra de tiendas igual están vendiendo potres además de las playeras y seguimos y parece que todos están de artistas tenemos unos simis y no veo el nombre del artista tenemos aquí unas playeras estampadas y esta es la salida hasta aquí hay que venir para para toparnos con el Thanos en la salida vamos a cruzar porque estamos dando para igual meter mercancía y ya me llegó el olorcito del pan coreano se llama salt pan y pues ahora sí que son los que se preparan bueno estos son los famosos dulces panes dulces rellenos pero igual hay venta de hamburguesas antojitos refrescos donas buen provecho y pues bueno hay gente que pareciera ah hay preparados se llaman takiyakis productos asiáticos un mic café de bayush igual vemos pues ya hay cola para pedir algo para comer comprarlo y ponemos a aquí a las mites de de variados colores y también hay raspados snowbees ya están ahí probando los tés igual más comida japonesa kerojakis koreyakis tenemos calpico más productos de la c market y la c mart igual están viendo comida pan coreano de kim's delhi aquí tenemos a naruto junto a spy spy diversos cosplayers y pues ya llegamos a la parte de este acceso no está disponible lateral y vemos que hay otro stand de artistas muchos artistas invitados a esta tsunami mérida mérida damos un regreso rápido pasamos por meripong quizá algunos estantes ya los están armando pero ya regresamos en la parte de la comida hay unos cosplayers y nos acercamos a este stand de artistas un saludo y se encuentran dibujando retratos vemos que hay varios personajes de anime nombres en japonés y vamos a buscar el nombre de estas artistas son monkeyduke04 y iona.lant de este lado igual tenemos pues ventas de posters y están concentradas en la labor de dibujo aquí vemos el grupo de cosplayers giramos esquivamos un poco de gente y también hay más stand de comida del otro lado en este caso parecieran pues complementos de de tortas y aquí en estos cosplayers están buscando productos para adquirir vamos a bueno hay unos con sus trajes y estas curiosas piñatas de personajes tenemos a Kirby tenemos unos gatos bastante curiosas las piñatas y obviamente elaboradas a mano tenemos aquí un caballero del zodiaco nada más que no les falta les faltaría pues algo para que se pueda visualizar rápidamente el nombre de cada artista pero salvo este pequeño detalle pues que genial se llama Kiwi Boy porque también están mezclados con tiendas para tener un poquito más de ganancias de ingresos para pues mantener su arte los materiales etcétera entonces acá tenemos más curiosidades pasamos por aquí están de playeras vamos a medio frutar en vez de regresar por lo mínimo vamos a pasar la tienda de anime y los vemos acá figuras un dragón eso está genial y pues vamos a continuar ahora sí que vamos a ver tenemos aquí más artistas mandan saludos y enfrente tenemos pues ahora sí que comida póster de anime mucho mucha comida para comprar mis tarjetas mis stickers mis pines peluches figuritas había mencionado de que muy probablemente la música que estaban tocadas en el escenario iba a sacar un aviso de copyright para este video y efectivamente así fue así que voy a interponer no un recurso de apelación pero pues vamos más fácil a reemplazar lo que es el audio de todos modos se puede apreciar bastante lo que son las áreas de artistas las áreas de venta incluyen muestras de su portafolio y bueno aquí nos saludan y lo que comentaba igual es un pequeño detalle que omitieron que se hubieran completamente entre los nombres tenemos algunos cosplayers un área de abundantes funcos pero igual figuras originales japonesas peluches y acá tenemos gran variedad de funcos de botes decorados tazas brillantes del otro lado tenemos los calcetines igual decorados figuras de cabezones cabezones y más playeras aquí regresamos al stand de Crunchyroll avanzamos en este caso de la parte lateral tenemos más productos de anime y hay figuras hay peluches de Pokémon también cosplayers del otro lado vamos al Ash Ketchum la parte de Mates los peinados de los exorcistas y nos acercamos hola que tal tenemos a un soldado de directo de la guerra y avanzamos vamos a buscar una dirección ahí se va un gato negro bueno vamos a pasar aquí entre la gente con cuidado pues bueno este es el stand frontal de Crunchyroll están realizando pues parece que ya era una rifa o bien están convencidos para que se suscriban a este servicio de streaming de anime avanzamos y esta parte bueno tenemos un montón de peluches como y acá hay exhibición de figuras bastantes ok tenemos impresiones de productos personalizados y llegamos al frente del escenario con unas últimas canciones temas de anime para que les traigan muy bonitos de juegos y siguen disfrutando de todo lo que va a acontecer en el escenario y también les invitándoles a que pasen a todas las personas comerciales que trae cosas maravillosas y productos para todas las edades para todos los bolsillos y pues que seguro van a encontrar alguna cosa muy original que va a aumentar esa colección y con lo cual se van a sentir muy gustosos ya sea de ponérselo de comerlo de vestirlo de presumirlo en las raras de compartirlo con su familia etc. ¡Vámonos con esto! Son temas de anime clasiquísimos y se vale cantar clasiquísimos clásico de Dragon Ball Bueno, esta es la zona de cosplay ya había un tropezón zona de fotografía vamos a parar un momentito y acomodarnos de nuevo